Estamos ya en el curso de la segunda colecta de este año. Muy contentos, la verdad que la gente siempre a estos eventos tiene muy buena participación. Teníamos unos inscriptos más o menos de 45 personas, así que es un buen número para Ranga. El cupo que siempre necesitamos por cada colecta es 50 dadores, así que eso lo pone la provincia cada vez que armamos cada colecta. La verdad es que siempre son lindos estos eventos y hacer partícipe de esta información a la gente, a la sociedad, de qué es lo que estamos haciendo. Estamos dándole cobertura a todo este grupo familiar que tenemos en Villa del Rosario, así que es bueno siempre invitar a que seamos donantes activos a estos eventos. El costo no tiene ninguno, siempre hacemos hincapié en eso, que la gente se asesore, que pregunte, que no esperemos siempre que nos pase algo para asesorarnos, es ya tener una cobertura, es algo de estar tranquilo, y simplemente es llegarse a nuestras oficinas, consultarlo, si no lo tenemos, lo damos de alta al banco de sangre, no tiene ningún cargo, no tiene ningún cargo, es totalmente gratuito, la cooperativa en esto lo da al 100% como un beneficio para el asociado, así que eso es muy importante. Y también de esto, de participar de cada de estos eventos para darle cobertura y darle ese funcionamiento a este banco de sangre que es grande. ¿La cobertura es inmediata? La cobertura lleva de que nos inscribimos, son seis meses, así que es poquito el tiempo, lo importante es tenerlo activo. Agradecer a la gente que ha concurrido a esta segunda colecta, y también agradecer a la cooperativa que ha utilizado la institución nuestra para venir a realizarla. Creo que, como decía él recién, que no hay que esperar que pasen cosas para venir a inscribirse y ser socios. Lo lógico es, y lo importante es que en esta ciudad, el 5% de la población que donase sangre acá alcanzaría para cubrir todas las necesidades que tiene Villa del Rosario. Donando el 5% de la población en todos lados, la sangre puede alcanzar y todos los elementos que se sacan de la sangre también pueden cubrir todas las necesidades. Nosotros seguimos un poco el protocolo todavía del COVID, en cuanto a los ingresos de los pacientes, de las personas que vienen a donar sangre, son donantes los pacientes, son personas sanas. Los seguimos tal cual todavía, y bueno, pasada esta época invernal ya cederemos un poco más. Pero sí, 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 el protocolo es la higiene de las manos, la temperatura axilar, la toma de los signos vitales, y todo lo referente a qué donante está en condiciones de hacer una buena donación de sangre. Pasan por una entrevista también. Exactamente, sí. Pasa por una entrevista médica y de ahí se le da el apto para la donación de sangre. La persona se le saca como máximo 450 centímetros de sangre, que tiene la bolsita que ya viene para esa cantidad, para ese volumen, y tiene una cantidad de antiguo volante, que nosotros le decimos, mira esta agüita blanca, es el antiguo volante que es de 63 centímetros cúbicos, que en su totalidad hacen más o menos unos 530 centímetros cúbicos de sangre en total. ¿A cuántas personas puede ver? A mochi. De ahí se sacan hemocomponentes, se sacan plaquetas, se sacan plasma fresco congelado, se sacan glóbulos blancos, se sacan leucocitos, se sacan factores de coagulación. A muchas personas puede ayudar con una unidad de sangre. Siempre son entre 3 y 4 colectas lo que tenemos de agenda. Por ahí todavía no tenemos fecha, pero lo más probable es que se sume una o dos fechas más en cuanto a un paciente que tenemos infantil, que es oncológico, eso lo habíamos hablado el otro día. Todavía el banco de sangre no nos ha dado fecha, porque es tan complicado con las agendas, están acomodando eso. Ni bien tengamos esa fecha, la vamos a dar a conocer para brindarle esta ayuda a esta familia. Gracias. 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 Gracias.